Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de pan de banquete o pan de miga para que lo prepares en tu casa y lo disfrutes con tu familia. Ok, vamos a realizar ahora nuestra receta. Para ello tomamos la licuadora. En ella vamos a colocar una taza de agua. Seguidamente vamos a colocar nuestra media taza de aceite. Proseguimos con un cuarto de taza de azúcar. A esto le anexamos una cucharadita de 5 cc de levadura, levadura seca y el huevo. Todo esto lo llevamos a licuar. Cuatro cc de levadura. Aquí tenemos medida 4 tazas de harina a las cuales le vamos a agregar la preparación del licuado. Y empezamos a mezclar hasta que se comparte toda nuestra preparación. Y a esta altura podemos agregar la sal. La sal se la agregamos en estos momentos. Dejamos media taza de harina reservada para irse la colocando. A medida que nuestra masa necesite más harina, hasta que despegue de nuestros dedos. Y ya está. La sal se la agregamos. La sal se la agregamos en el medicuado. Donde hemos estado despegando. Ya no se la agregamos en el menú. Fue la sal. Ya después que hemos mezclado todos nuestros ingredientes en el tazón para la preparación de la harina, procedemos en la superficie dura el amasado, colocamos harina y procedemos a amasar la harina para el pan, en forma como si estuviésemos lavando, así, por un periodo de 10 a 15 minutos para que su pan sea un pan esponjoso y de una miga muy fina, 10 minutos o 15 minutos, no se les olvide, como si estuviesen lavando una pieza, si les hace más falta harina, ustedes van agregando poco a poco, solamente si les hace falta, es una masa que tiene que quedar muy suave, regularmente solamente la harina es para la mesa, para que no se nos pegue, y así hasta que pase el periodo de 10 minutos. Bueno ya terminamos de los 15 minutos amasados, o 10 minutos aproximadamente, tenemos la masa de esta forma, y la vamos a llevar a nuestro bol, y la tapamos con un plástico, la dejamos en un espacio calurosito, la metemos en el horno apagado, la dejamos por 30 minutos, que leuden, ese es el primer leudado de nuestra masa. Bueno ya transcurrido nuestros 30 minutos del leudados, procedemos a retirar nuestro plástico, y a sacar nuestra masa, para proceder a la preparación. Es preferible que trabajemos con poquita cantidad, ya que estamos iniciando en el área de la panadería, tomamos la mitad de nuestra masa, y con la otra mitad, podemos hacer un rollo, para que no sea más fácil. Luego, procedemos a cortar, calculando que tenga tamaños iguales, y ya luego de cortar toda nuestra masa, acá tenemos toda nuestra masa cortada, procedemos a embolar, embolar es con nuestra palma de la mano, dándole vueltas, a la masa, dice que es la palma de la mano, que está sobre la masa presionando, esto es embolado, es alisado de la masa, así hasta terminar toda nuestra masa. Bueno ya ha terminado de embolar todos nuestros pan, entonces procedemos a colocarlos en un molde, enmantequillado y enharinado, había tomado al principio este, en inicio, pero es muy pequeño, es mejor preferible que quede desolgado, y lo colocamos en el molde, a una pequeña distancia. Todos nuestros bolitas de pan. Procedemos a barnizarlos, esto es un huevo, que ligeramente se mezcla, y se echa en un recipiente, y con una brochita, solamente vamos a barnizarlo por arriba, como pintarlo, hasta colocarles a todos un poquito de mezcla. Eso es para que quede un color doradito, y quede brillante nuestro pan. Ya luego de haber terminado de barnizar nuestros panes, vamos a proceder a colocarle a esta bandeja, un plástico por acá por encima, y lo vamos a dejar reposar aproximadamente 50 minutos. Se van a dar cuenta porque nuestro pan va a quedar, doblar su tamaño, va a quedar más grande. 50 minutos, y luego procederemos a llevarlo al horno. Bueno ya ha pasado los 50 minutos, para el leudado, fíjense como los panes han crecido, ya lo vamos a llevar en este momento al horno, aproximadamente por 25 minutos. Ya luego estaré pasándole una lista de tics, para que sus panes queden perfectos. Bueno amigas, después de ya pasados los 25 minutos, vamos a proceder a sacar nuestro pan, que acá está bien calientico, vamos a sacarlo, para que vean, miren que sabroso, 18 panes con la cantidad de tics. Y vamos a mostrárselo, déjenme tomarlo por acá, porque está muy caliente, para que usted vea la esponjosidad que tiene el pan. Regularmente lo dejamos enfriar, ¿no? Pero es que yo quiero que ustedes vean qué tipo de pan les va a quedar. Hay que dejarlo enfriar, porque así se nos puede romper. Miren cómo queda nuestro pan, de esponjoso, de suave. Es un pan muy suave, que combina para acompañar con cualquier tipo de comida, para rellenar. Espero que les guste la receta, que la hagan y me manden las publicaciones de aquello que preparen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!